Stephanie Parra y Lester Alfaro, ambos de 22 años de edad, encontraron el click perfecto para fundar Creativo 27, un emprendimiento que surgió de la manera menos esperada, pero que con mucho esfuerzo ha dado frutos. Fue algo que no se decidió, la verdad algo súper chistoso porque yo tenía una amiga, fan de Harry Potter, y le di a hacer una camiseta serigrafiada para su cumpleaños. Sucede que antes de su cumpleaños nos peleamos y me quedé con la camiseta y me dio pena entregársela, pues se me la iba a tirar o algo, y la subí a Facebook a venderse y se vendió. A la semana vino un muchacho y me preguntó por la camiseta y ya no la tenía, y me dijo que si yo hacía camisetas y como yo nunca digo no, le dije sí, claro, y me acuerdo que esa camiseta la dan de 30 a Córdoba. Y ya de ahí, pues desde que miré, pues desde que se movía, comencé a hacer más, pero lo dejé por lo que era muy cansado para mí sola. Ya después pues conocí a Lester, que es diseñador, y nos unimos y ya a partir de mayo de este año comenzamos y aquí estamos. Pero no fue hasta una cita que ambos tuvieron en el cine cuando la idea del emprendimiento se concretó. Ese día, Stephanie llevó una de sus camisetas y el diseño cautivó a una de las visitantes del lugar. Ahí, Lester también decidió que era bueno crear para emprender. No teníamos tanto ahorrado en sí, la verdad, pero es como le digo, con otro trabajo que tengo, es como que de eso que ganaba lo metíamos ahí y así hemos ido creciendo poco a poco, y hasta ya puedes tener lo que es en sí actualmente creativo, que ya ha crecido más de lo que esperábamos en tan poco tiempo, y pues ahí hemos recolectado de cierta forma. Yo me acuerdo que la primera máquina que compramos no teníamos ni un Córdoba, y nos la ofrecieron, y yo sí, sí, y la compré, y hasta después le digo, oye, mira, compré una máquina. Tenemos que pagarla. Y entonces, pero gracias a Dios, pues siempre ha estado de nuestro lado, nos ha ayudado y nos provee, de donde sea, siempre sale. Ser novios y socios no es tan fácil como se puede creer, sobre todo porque hay que separar los negocios del amor, y estos emprendedores tienen su propia clave para que su relación y trabajo sean espacios totalmente diferentes. Sí, ha sido normal el trabajo, y a veces discutimos y cosas así, pero ya realmente ya después de un tiempo es como que lo olvidamos, estamos bien y todo, no pasó nada, entonces es como que no mezclamos la verdad lo laboral con lo sentimental, realmente en eso es como algo muy profesional, de que no lo mezclamos la verdad. En Facebook salimos como Creativo 27, estamos en Instagram, arroba creativo guión bajo 27, y nuestro número en WhatsApp es 76649930. Esta pareja demuestra que el amor por emprender ayuda a que las ideas de negocio fluyan más rápido, siempre teniendo aliados que te den la fuerza para creer y cumplir tus sueños. Elizabeth Reyes, VozTV.